Buenos días, buenos días doctor González, buenos días al auditorio, pues para tener una plática muy acorde con la entrevista de hoy vamos a hablar del pie diabético. ¿Qué es el pie diabético? ¿A quién afecta? ¿Cómo los afecta? ¿A quién lo cura? ¿Cuánto cuesta curarlo? Las amputaciones y las úlceras de los límites inferiores llevan a costos muy, muy elevados. Revisando estadísticas muy antiguas, sobre todo de Estados Unidos, ellos dicen que gastan por año 4 billones de dólares. Una estadística un poquito más antigua de los suecos dicen que con 274 pacientes en un año se gastaron 3.5 millones de dólares. Entonces, este problema del pie diabético con esta pandemia que vivimos hoy de la diabetes y aún en este mundo occidental en el que vivimos nosotros y que conocemos los factores de riesgo, los factores de predisposición, aún así hay una alta incidencia. ¿Qué quiere decir? Que hay un gran número de casos nuevos. Entonces, aquí la manera de prevenir sería con educación, con la medicina preventiva, tanto al paciente como a los familiares del paciente y sobre todo al sector salud. Podemos definir un pie diabético. ¿Qué es un pie diabético? Para mí, una apreciación personal es una lesión en el medio inferior de cualquier persona diabética que no esté controlado. En estos controles que estábamos hablando hace unos momentos de las hemoglobinas glicosiladas y las glucosas y las glucemias en ayuno, que los pacientes diabéticos, les puedo decir en apreciaciones personales, en estadísticas de personas, hombres y mujeres diabéticos de 100, por ejemplo, en un grupo de 100, de 40 a 60 años, 40 de estos pacientes en 10 años de evolución de su enfermedad mal controlada van a tener algún problema con su pie en algún momento de su vida. 40 de ellos. De estos 40, 30 pueden terminar con una amputación mayor o menor. Y todavía peor aún, de estos 30, en los próximos 5 años van a perder el siguiente miembro. Aquí tenemos algunos casos de pacientes en el que el factor externo más importante y más frecuente para desencadenar un pie diabético es un traumatismo externo y el traumatismo externo lo provoca el calzado inadecuado. Entonces, muy importante revisar sus calzados, el tipo de calzado, ya hemos hablado en otras ocasiones de todo esto, más para el paciente diabético. Un pie diabético es un... una entidad con mucho polimorfismo, tiene muchas cosas juntas, neuropatía, vasculopatía, inmunodepresión, hay muchas cosas que lo conforman, pero el que al final va a dar el caso o el cuadro clínico va a ser el traumatismo externo, de cualquier tipo. El más frecuente, como hablamos, es el del... el calzado inadecuado. Eh... un pie diabético, eh... para mí, también, una apreciación personal, es un pie senecto, pero con mucha patología, porque hay pies senectos muy bonitos, que están muy bien cuidados y este, en este caso, no es un pie senecto prematuro, por así decirlo. Entonces, necesita mucho cuidado y mucha atención. Eh... dudas, comentarios, sugerencias, los esperamos. Visiten nuestra página de internet, triple W, clínica médica podiátrica. Estamos para cualquier información, a sus órdenes. Recuerde que al médico podiatra nos interesa la salud de su cuerpo y la de sus pies. Saludos.